¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que sigo aquí pues en Argentina. Hoy voy a ir a probar unas pizzas que realmente me recomendaron, que me estuvieron pidiendo bastante los videos. Que eran las, no sé decirlo muy bien, sigurrín o guarrín o guerrín. Pero son unas pizzas que, el dato curioso es que son mucho más antiguas incluso que el obelisco que está atrás de mí. Eso es increíble de imaginar. Quiere decir que si tiene tanto tiempo, son unas pizzas súper ricas, increíbles. Para tantos años voy a estar probando, voy a ver la variedad. Literalmente son muy diferentes a las pizzas que yo pruebo en México. Así que eso es lo mucho, lo mejor que me gusta. Obviamente me va a estar acompañando uno en mí, que está atrás de camarita grabándome. Y nada chicos, vamos a pasarla bien. Así que acompáñenme y espero que disfruten este videíto en las pizzas, guarrín y pues, ¡venga! Bueno chicos, así que estoy con Noemí obviamente, ahorita vamos a ir a dirigirnos. ¿A cuál vamos a ir, Noemí? A la pizzería que está sobre la avenida Corrientes, que es una pizzería emblemática histórica de la ciudad. Se llama, según creo yo, se llama Guarrín. Igual le preguntamos al mozo porque capaz que me estoy equivocando. Sí, porque la verdad yo no sé cómo se nombra. Yo le decía Guarrín igual. Es que tiene GUE, creo que así empieza. Sería como Guarrín, en México se leería como Guarrín. Guarrín se leería en México, no sé cómo se leería aquí o cómo se leería aquí por costumbre. Así que vamos a ir para allá chicos. Voy a pedir, no sé, preguntaré cuáles son como las más tradicionales. Porque obviamente con el cambio del tiempo hacen diferentes tipos de pizzas, obviamente. O sea, ya le van poniendo a su estilo. Así que nada chicos, acompáñanos, disfruten el video y pues, ¡venga! ¡Gracias! Bueno chicos, ya estamos aquí justo por las espaldas de la pizzería. Aquí se alcanza a ver por ahí, por ahí. Ahí está, donde saludo el señor. Ahí está, vamos a probarlas aquí. Me dijiste que era por Avenida Corrientes, si no me equivoco. Avenida Corrientes, principal avenida reconocida por cantidad de pizzerías, librerías y teatros. O sea que es bastante reconocida la calle. Creo que elegimos una buena zona para probarlas, las pizzas. Y pues nada chicos, espero que nos gusten, me gusten bastante. ¿Ha probado pizzas ahí alguna vez comiste? No me acuerdo, sí, pero puede ser que hace mucho. Ok, tiene bastante tiempo con las pruebas, así que también es bueno para desgustar otra vez nuevamente las pizzas. Y nada chicos, vamos a entrar al local y ahí les vamos a ir mostrando un poquito de ahí. Nada chicos, venga. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, estamos aquí en la pizzería. La verdad que es una piscina muy bonita, muy hermosa. Se ve estéticamente increíble. Ahorita nos dieron permiso de subir un poquito a la parte de arriba para grabar un poco, pero está increíble. Pueden ver un poco de la atmósfera. Muchos recuerdan las paredes. Realmente un lugar muy muy hermoso para comer, para pasarla bien aquí con la familia. Y vamos a probar las pizzas, así que vamos a ir a pedirlas. Vi que hay bastante variedad, vi que el menú era muy extenso. Pero bueno, vamos a ver qué probamos y muy contento de estar aquí chicos, así que venga. ¡Gracias! Bueno chicos, aquí seguimos, aquí lo pueden ver. Estamos grabando un poco de lo de por dentro de la parte de arriba. Está increíble. Está increíble el lugar. Y está mi bandera de Kira, por cierto. ¡Oh, mira! Una bandera un poco más antigua, pero es lindo encontrarse un poco. Realmente hay varias banderas. Vamos a encontrar acá la de Cuba, si no me equivoco. Venezuela. Venezuela, perdón. Canadá. Canadá, está justo de aquel lado. ¿Dinamarca? Sí, creo que sí. Creo que Dinamarca, no sé chicos. Tenemos también la de España. Aquí pueden ver la de... La del bonito España. Y esa no sé cuál sea la verdad. Ok, veamos, a ver ahí unas camisetas. Y también nos podemos encontrar con este tipo de joyas. Una camisa firmada por el Diego. Esto sí es un lujo. Prácticamente estoy viendo la firma del gran Diego Maradona. No pensé verla en algún momento. Increíble, increíble, increíble. Un lugar muy, 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 muy hermoso. Vamos a ver. Como lo más tradicional del lugar. Lo que venda más, digamos, ¿no? Ok. Que vos digas, esto se vende más que esto solo. Y esto es lo de la casa, mirá. ¿Se puede pedir invitada a invitada? Sí. A encima. Si no, si no, si quieren probar variedades, les recomiendo porciones. Que venden ahí justamente en esa mesa, acá de verde, ¿viste? La al lado, ¿viste? Está libre de cuatro. Sí. Esas venden porciones, venden variedades de todas estas partes. Estas son como las dos más especiales. Las que más salen son. Porque las que están de porciones, siempre son las mismas, bueno. Sí, sí. Sí, sí, la musalera, la musalera, la musalera, al igual que chica y grande. Pero bueno, ahí tienen la musalera, más validad de pedir, una napolitana, una jugaceta. Pues sí, mitad, una mitad musalera y la otra... Bueno, chicos, ya pedimos las pizzas, terminamos pidiendo una de... ¿Qué? Lo recarte como 15 veces y se me olvidó, ok, dice que de... Jamón, morro, no, mozzarella y morrón y jamón, ok, jamón, ya me olvida, me olvida. Vamos a esperar a que llegue la pizza y a disfrutarla un poco. Bueno, chicos, ya llegó la pixita, vean aquí esta hermosura. Mis primeras impresiones es la cantidad de queso que tiene. La verdad que nunca he visto una pizza con tanto, tanto, tanto queso. Eso lo hace ver súper mega delicioso. Y nada, vamos a pasar a probar esta rica pizza. Que fue la... Como les dije, la mitad fue de mozzarella y la otra mitad fue de jamón con morrón. Así que vamos a probarla y les voy a dar mi impresión. Así que venga, chicos, vamos a probar esta hermosa pixita. Bueno, chicos, voy a probar... Mi primera mordida se la voy a dar a la de mozzarella. Así que vamos a agarrar este hermoso pedacito. Vean qué impresionante el queso. Guau, 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 qué impresión. Voy a pasar a mi platito, chicos. Y... Tengo que cortarlo un poquito. Y voy a darles a decirles qué tal, qué tal saben. Chicos, está riquísima esta pizza, chicos. No, de verdad, está riquísima. Está muy, muy sabrosa la pizza, chicos. Es increíble. Guau. Está muy impresionante. Va a hacer una toma para que la pruebe obviamente nuevamente también. Ya que no tenía tiempo que no había venido a probarla. Va a quedar sorprendida. Va a volver a su infancia. Al probarla se va a regresar a cuando era niña y venía con sus papás a comer aquí. Te estoy seguro que sí. Yo no vine. Pero lo vas a sentir. Así que nada. Dale pues, amor. Prueba. Va a agarrar la de... Ok. Ella es más moderna. Yo soy más corrientito. Yo con la mano. Pero vean, vean eso. Yo le puse aceitunas porque no me gustan tanto, pero... A ella tampoco, pero... Ahorita la voy a probar. No, no le valen aceitunas. A lo mejor algo bueno debe de tener con aceitunita. ¿Tienes la opción de comer con mano o...? Con mano, con mano. Más tradicional es la mano. Vamos a ver. Para que la pruebe va a quedar alucinada. Estoy seguro. Tremendo, ¿no? Tremendo sabor a pixita. ¿Es lo que esperabas o no? Está llorando. Es que recordó su infancia. Estilo ratatouille. Bueno, chicos, seguiremos probando la rebanada. Vamos a comernos esta parte. Y ahorita que agarro la de jamón con morrón. Les digo, y voy a probar las aceitunas. Se lo prometo. Así que voy a comer un poquito de eso. Bueno, chicos, ahora pasaremos a probar la de morrón con jamoncito. Me voy a comer una aceituna. Me voy a comer una aceituna. No me gustan. Me voy a arriesgar. Pero puede ser que aquí tenga la preparación diferente la aceituna y sepa más buena. Chicos, si hago mala cara, no se quejen. No soy fan de las aceitunas. Si tú eres fan de las aceitunas, dime cómo la hiciste. Pero, venga. No. No, aceitunas no. Aceitunas no. Voy a agarrar, chicos, un pedazo de la pizza de morrón con... Venga, venga. Está pesada, está pesada, chicos. Sí, capa, sí, capa. Ahí está, ahí está, ok. Voy a ir de mi primer bocado. A ver qué tal sabe. Chicos, yo nunca había comido pizza con tenedor y cuchara. Regularmente en México la agarras con la mano y te la comas. Pero vamos a hacer un poco nice. Que le salga el barrio. Vamos a ver qué tal está este pedacito. Que lleve morrón, obviamente, para probar el chile. Aunque no pica, pero no deja de ser chile. Ok. Vamos a ver. No sé si quiere dejar el morrón. No hay mucho que decir, chicos. Está riquísima. También muy buena. Estas son como las dos más tradicionales. Y eso nos dijo el mesero, que eran como las que más se vendían. Y la verdad que muy impresionante, chicos. La verdad que aquí me recomendó este lugar. Pues si lo has visitado, dime. Déjame en los comentarios cuál es tu favorita. Cuál es la que tú más consumes cuando vienes a guerrino, gurrino, guerrino. No lo puedo decir. Así que tú dime. Y nada, chicos. Yo voy a seguir probando. Voy a seguir comiendo. Y nada, chicos. Yo seguiré disfrutando aquí. Y la verdad que increíble el sabor de las pizzas. Venga. Y nada, chicos. Y nada, chicos. Y bueno, chicos. Ya comí las pizzas de aquí en Gurrín. La verdad que estuvieron muy, muy geniales. Muy, muy buenas. Puedo decir en este momento que es la mejor pizza que he probado desde que tengo vida. Muy diferente a las que venden en México. Muy rica y muy sabrosa. Espero que les haya gustado el video. Los invito a que se suscriban al canal. Que nos den mucho apoyo, chicos. Para seguir subiendo contenido de este tipo. Y seguirlo disfrutando con ustedes. Y díganme qué más quieren que haga, chicos. Así los seguís viendo ahí en los videos. Nos vemos hasta la próxima. Me despido. Y pues, nos vemos en el próximo video. Y chau, chau. Adiós. Adiós.